Soy Héctor Garcés, presentador de Serenata y Enlace. El próximo 25 de mayo se celebran en Colombia las elecciones presidenciales para el periodo 2014-2018. Yo voy a votar por mi país y por mi futuro, porque creo en la democracia. Votar es un ejercicio de libertad, es un derecho que usted y yo tenemos. No lo desperdicie, no entregue su voto, no lo venda. Vamos a las urnas, vamos a votar. Piensa en su futuro. Vote inteligente.